Gracias a los organizadores y acá a mi compañero que ha tocado todos los temas que a mí me interesa y una gran alegría de ver que coincidimos totalmente en los mismos y decir que estamos hablando todo el mismo idioma. Yo voy a, para robarles el menor tiempo posible, voy a hablar 30 minutos, pero voy a estar a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacerme, ya sea de lo que puedo exponer o de lo que no puedo exponer. Acá nuestra asistente, no sé cómo llamarte, va a pasar la diapositiva, no va a pasar toda la diapositiva porque son más de 50 diapositivas que las tengo preparadas por una clase que superan las dos horas de reloj. Esa va a pasar solamente la que muestran mapas o dibujitos. Te digo así para que vayas, vos la vas a pasar una por una. Solamente te vas a detener en la que dice el censo de los habitantes de, o sea, empezás de la 1 vas bajando. Si encontrás el censo de los habitantes de Malvinas, si ahí parás porque quiero hacer una aclaración. Y después exclusivamente los mapas y los dibujitos que tenga. Entonces lo vamos a hacer mucho más ameno. Y si alguien tiene interés en la biblioteca acá de la universidad, tiene dos ejemplares de este libro, Cuestión Malvinas, que me llevó 30 años de estudio, ¿no es cierto? Y que donde explico desde 1520 hasta los primeros años del presidente Macri. Luego hay una tercera edición a la que no van a tener acceso porque a 40 años de la guerra del Atlántico Sur, que la presentamos en la Feria de la Liga de este año pero que está exclusivamente escrito en el mandarín, o sea, en chino. Gracias, sí, porque a la inquietud de una profesora de la Universidad de Shishu, ante la similitud o aparente similitud que tiene el caso Malvinas por el caso Taiwán, lo quiso traducir y se publicó pero exclusivamente para que se difunda en la Universidad de China, ¿no es cierto? Una colaboración entre la Universidad de Shishu y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, el profesor Consane, que contiene un empuje terrible y fue un poco el artífice de esta traducción. Entonces, yo voy a dar algunos lineamientos para coincidir totalmente con el compañero y si alguien le interesa el tema, tiene dos ejemplares en la biblioteca. No estoy vendiendo el libro, sino van a la biblioteca, tienen dos ejemplares en la biblioteca y ahí van a ver todo el desarrollo. Y este desarrollo, de acuerdo al libro, para aquellos que quieran interiorizar, se divide en tres partes. Primero es toda la parte histórica hasta la restauración de la democracia. Luego, una segunda parte, como los distintos gobiernos desde 1983 a 2017, en ese momento, fueron tratando la cuestión de la sigla Malvinas. y luego lo que hizo es un trabajo personal, que es un tercio de la hora que es la propuesta para una política de Estado. O sea, el aporte, después de tantos años, les cuento que este libro, el presidente Hernando Fernández, el día de diciembre dijo que quería recibir aportes para su gobierno. Este libro estuvo en el despacho de él a los tres o cuatro días. Nunca me contestó y sé que tampoco ni lo miró, porque automáticamente lo hizo derivar, que ahora por internet no entendemos de todo lo que pasa, ¿no es cierto?, lo hizo derivar al Ministerio de Educación. Ninguna de estas propuestas, pese a que luego insistí por otros medios, fue posible que las excluyera durante su periodo de gobierno. Tuve más suerte cuando se publicó la primera edición, que se la envidió en Vaticano al Papa Francisco. Una cosa de locos, puse un libro en el correo argentino, todos me dijeron, ¿cómo en el correo argentino? Y ahí me di cuenta cómo una empresa estatal, cuando está bien administrada, funciona bien. En cuatro días estaba en el aeropuerto de Femicino, el libro, y tardó diez días en llevarlo al Vaticano. O sea, las cuadras que se paran del aeropuerto de Roma al Vaticano, tardó dos veces lo que trató, tardó el correo de tiro a ponerlo en Roma. Y un día, sorpresivamente, recibo una carta del Papa Francisco en mi casa, con cimembrete, que casi la tiro, porque encontré un sobre cimembrete que creí que era una propaganda. Y lo estaba rompiendo y veo una cosa común que era una cartulina, que era una estampa. Entonces lo hablo con cuidado y encuentro una nota con mi mente de la Secretaría del Estado del Vaticano, agradeciéndome la recepción del libro. Todavía estoy esperando que el presidente Alberto Fernández, que estaba en Buenos Aires, y a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente, o sea, no era un desconocido, me acusara el recibo, ¿cierto? Esto es la parte anecdótica, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque son treinta años que le he dedicado a esto, y con los distintos gobiernos y en los distintos estamentos, he hablado para todos los partidos políticos, en la universidad privada, en las universidades estatales, en todo el país, siempre he dicho, esto es una política de Estado, yo quiero llegar a todos. Y a los que miran este tema, con cierta... ¿Por qué no les gusta más quiero llegar? Porque de nada vale que hablemos con el compañero, que estamos siempre de acuerdo. Hay que tratar de sembrar en aquellos que hay diferencia. Y ustedes ven que el tema, el tema crítico, lo había puesto Atlántico Sur, Malvinas y Atlántico Sur, porque bien como dijo el conferencista anterior, el tema de Malvinas no es el tema de la arcipiérale o de la Malvinas, que no son dos islas, sino son dos ciertas islas, islotes, ¿no es cierto? Hay dos que son las mayores, que es la que vemos en los dibujitos de la escuela primaria. Sino que es la proyección de los británicos hacia el Atlántico Sur. Quiere decir que lo que interesa, donde está la riqueza, es en el Atlántico Sur, en el lecho de su suelo marino y en las aguas supranocentes. No hay riqueza en las islas. Es algo que algunos dicen que puede haber ya cimientos de oro, pero hoy la riqueza es el mar. Por eso, como bien decía acá el compañero, Balvinas es todo el Atlántico Sur. Y yo se alegro porque al CECIL lo vi crecer, desde una primera reunión que se hizo allá en el pasaje de Andor Rocha, hasta hoy, y cómo ha ido evolucionando, y cómo estos chicos de aquella época se han ido haciendo grandes, y han ido enriqueciendo sus conocimientos, y pasaron de una actitud reivindicativa hasta gremial, que podríamos decir en primer momento, que se justificaba plenamente, a ser grandes defensores de nuestra soberanía. Y con lo expuesto hace un ratito, me doy cuenta que han tocado prácticamente todos los temas. O sea, yo voy a dar filo en algunos temas para el arrucimiento personal y para decir, bueno, tengo que agregar algo. Pero él ya ha planteado el tema total. Y esto sí, me interesa que ustedes lo tengan en cuenta, porque van a escuchar a los opinadores, que hablan por televisión, y se creen que saben mucho, hablar del principio de la autodeterminación de los pueblos, y que la Argentina tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la opinión de los isleños. Y bueno, antes de hablar de magnitudes, ¿quiénes son los isleños? Los isleños son los colonos. Cuando el 3 de enero de 1833, el Reino Unido usó por las islas, sacó a los argentinos de las islas, los metió en un barco y los llevó a Montevideo. Y de ahí a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y repobló las islas con colonos que traía de otras colonias británicas, especialmente en la Santa Elena, donde tenía prisionero al emperador, me convirtió en buena parte, y de otras regiones colonizadas por los británicos. Quiere decir que los isleños no son un pueblo originario. Los isleños son descendientes de los primeros usurpadores. Los isleños son los colonos. Para que exista una colonia, bueno, la colonia no es un dibujo, porque viene Inglaterra y dice, las Malvinas son británicas, esta es colonia nuestra, tiene que poblarlas. Y para poblarlas, las tiene que poblar con colonos. Que en este caso, aunque no siempre eran de nacionalidad británica, eran de cultura británica. Quiere decir que, aparte de la malditud, el principio de determinación de los pueblos no es de aplicación precisamente porque es una población trasplantada. Y esto hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces juegan con esto, los británicos son muy astutos, y juegan con todo esto. Entonces dice, no, pero nosotros somos democráticos, y ustedes no son una democracia, y no respetan la libre opinión de los habitantes de las islas Malvinas. Pero de esa manera, podría quedarse con todos los países colonizados, porque si ocuparon las islas, prohibieron a los argentinos volver a habitar en las mismas. Está prohibido por los argentinos comprar propiedad de las islas Malvinas. Hoy mismo, indudablemente, la actitud coloreal es de expulsión de los argentinos. Y yo le voy a dar un ejemplo. Hay un empresario, yo no quiero decir el nombre, porque, o sea, yo lo voy a identificar bien, pero no me acuerdo bien el apellido, pero es el dueño de Irsa, gran amigo del presidente Imelay, que tiene precisamente el hotel donde el presidente Imelay estuvo antes de ir a la quinta de Olivo, que quiso comprar, para que vean, este empresario es dueño de una serie de empresas muy importantes en el Reino Unido, quiere decir que no es un desconocido para los mecánicos, y quiso comprar una serie de pequeños negocios en los que se fraccionó la FACRA R&D Company, en la silla Malvinas. O sea, quiso hacer una inversión, este señor, que tiene mucho dinero, que ha construido todos esos edificios que hay cercano al puerto de Rosario, que están desabricatados, que se tiene duda de dónde han venido otros capitales, ¿no es cierto?, pero que es uno de los hombres de la riqueza inmobiliaria más grande del país, ¿no es cierto?, quiso comprar estos no son supermercados, pero son pequeños almacenes grandes, antes había una gran empresa que todavía existe que se llama FACRA R&D Company, y esa FACRA R&D Company por cuestión administrativa ahora se subdividió y la parte de alimentos lo tienen estos pequeños negocios. Esta parte de la FACRA R&D Company este señor tenía cerrado el negocio, porque además era un gran inversión en el Reino Unido, un hombre conocido, o sea, no era un hombre que podía estar conspirando contra el Reino Unido, sin embargo, fue vetada la operación por una cuestión de seguridad nacional. Esto es muy importante para que ellos creen que la política y los negocios son una cosa distinta. Los negocios a veces están limitados por la seguridad nacional y eso lo han hecho siempre los británicos en Madrid. Por eso fracasó cuando el empresario Capuzolo quiso comprar la FACRA R&D Company en el año 1976 y ya estaba el contrato, ya estaba logrado y finalmente, y ahí sí era importante, porque ahí la FACRA R&D Company monopolizaba prácticamente la mayor parte de las tierras de las islas y todo el comercio, incluso los aviones que hacían las comunicaciones locales, ¿no es cierto? Y el negocio estaba cerrado y el Parlamento británico lo vetó porque atentaba contra la seguridad nacional. Esto es muy importante porque rompe ciertos discursos que nosotros vemos, sobre todo en la televisión de siempre, de que una cosa es la seguridad nacional, otra cosa es la economía, otra cosa es la finanzas cuando todo está vinculado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esto porque esto es un cuadrito muy interesante para mistificar a aquellos que hablan porque hace pocos yo lo escribía, la futura canciller Diana Mondino había publicado en un diario británico que había que escuchar la opinión de los isleños. Ahora, fíjense, total de habitantes 3.662 habitantes, el pueblo más chico o casi más chico de la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes. ¿Cómo se divide? La mayoría está en Puerto Argentino, 2.538, luego Monte Agradable, 280, luego Campos, ellos le llaman Campos a distintos lugares donde entre los caseños, 324. A ver si pasamos a la próxima. Bueno, y acá está por origen. Los ingleses nacidos en la isla en 1520, que estos son los únicos que pueden votar. la comisión electoral del Reino Unido establece quiénes pueden votar. Británicos no nacidos en las islas, o sea, aquellos que llevan las empresas de petróleo y de pesca, pero que no son Irlanda, como le llaman ellos, 654. Chilenos, que es una minoría muy, pero muy importante y tremendamente prometanica, Filipinos, Santa Elena, Zimbabue, Sudafricanos. A ver si pasamos la próxima por favor. Australianos, un argentino, ahora lo vamos a aclarar, 52 peruanos, cinco uruguayos, ocho brasileños y de otras nacionalidades. Ahora, hasta 1982 esto no existía, eran exclusivamente británicos o de cultura británica, porque había una ley de inmigración que obligaba a defender la cultura identitaria británica. Lo que ocurre es que luego los británicos pusieron un plan de desarrollo de las islas que había hecho en el año 1976, ¿no es cierto?, con el informe Shackleton y entonces ante esa posibilidad de desarrollo económico necesitaban llevar nuevos habitantes a las islas para realizar ciertas tareas. Ahora, ¿qué es eso que hay en argentino? Yo le estaba diciendo que no podía ser así. Hay una posibilidad que, o sea, los británicos son muy sutiles y no les dicen no se puede. Se puede, pero se cumple ciertos requisitos. Entonces, un argentino para radicarse, primero, el argentino no puede comprar una propiedad, no es durar el comercio. Pero si se casa con una islenia y la islenia tiene un trabajo y tiene una propiedad, puede habitar en la isla. Pero él, para poder habitar en la isla, tiene que tener un trabajo. Pero no es como nos dicen hay libertad para conseguir un trabajo para todo el mundo. Para que vean, porque una cosa es lo que los británicos dicen, ustedes disculpen que yo me vaya a estas cosas, pero yo quiero abrir un poco la mente en contra de lo que dicen los opinadores de la televisión. Porque eso, ustedes si quieren leer, tienen el libro, tienen la biblioteca, lo que es prestado, pueden ver toda la estructura general. Pero hay cosas que hay que invertir de la gente. Cualquiera tiene derecho a trabajar, si viene a la Argentina, sí. Vienen los filipinos, vienen los 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 tienen derecho a trabajo. En las islas, para poder habitarla, tiene que tener un permiso de empleo. El permiso de empleo se lo entrega la administración colonial británica. Es decir, que no está abierto a que vaya todo el mundo y le ocupe las islas. Ellos dicen, bueno, tenemos esta selección de empleo, necesitamos carpinteros, necesitamos gente que arregle las redes, necesitamos calafateros, necesitamos... estas son. Si bien un inmigrante con esta especialidad tiene que pedir un permiso de trabajo y la autoridad colonial de las islas va a estudiar todos sus antecedentes y todos sus saberes y le va a otorgar el permiso y en esas condiciones puede recibir las islas. Obviamente hay una letra no escrita que dice que ningún argentino cumple con estos objetivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que dicen los británicos de la boca para afuera y lo que dicen lo que hacen. Entonces, yo una vez escuchaba al señor Arata diciendo, pero los argentinos no nos interesaron nunca las siglas si nosotros fuéramos la llenaríamos de argentinos. Lo que pasa es que nunca nos interesaron y nunca nos dejaron entrar. En 1833 nos expulsaron y después nunca nos dejaron entrar. Es una cosa muy distinta. Y si a un empresario importante argentino con grandes negocios en el Reino Unido no le quisieron vender unos pequeños almacenes en la isla Marilina es precisamente porque estaba en juego la seguridad nacional. Queda peligroso que ese señor que tiene grandes inversiones en Inglaterra siendo de la soberanía argentina fuera propietario de algunos almacenes en la isla Marilina. Y esto rompe con todo lo de la libertad de comercio y con todo lo que estamos escuchando todos los días de los grandes opinadores. Y vemos que los estados nacionales ponen muy bien el ojo por una cuestión de seguridad nacional en donde van a admitir las acciones del tipo económico. Vamos pasando rápidamente para que no se canta hablar. esto es una cuestión un poco simbólica para que ustedes vean que las Islas Malvinas son continentales. Ustedes ven, este es un corte del continente americano. Supóngase que este fuera la concagua, es una cosa simbólica, y pasa a Chile y ven el océano Pacífico. y luego ven acá avanzan y acá están las Islas Malvinas y acá termina la plataforma continental argentina. Quiere decir que las Islas Malvinas son continentales, pertenecen al continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque están sobre la plataforma continental. Vamos a pasar al próximo minuto. Bueno, este, este no tiene lo británico, este es el primer mapa del islario de 1520 que demuestra el descubrimiento por los marinos españoles. Porque en un momento los británicos nos llegaron a discutir el descubrimiento de las islas, pero ellos no tienen este mapa de 1520, ¿no es cierto? Y después otra cosa, antes de pasar a la próxima, que les cuente, también se dijo muchas veces que las provincias unidas de Río La Plata, primero se dijo, y esto se lo escuché a muchos opinadores, que España nunca se había interesado de las islas. Acá ustedes tienen el nombre de 40 gobernadores españoles, antes, incluso antes de la existencia del Perrimiento de Río La Plata, que Buenos Aires había designado por orden del rey para estar en la comandancia de las islas de la palina. Mucho antes de lo del 10 de junio, que fue ahí el gobernador Martín Rodríguez, el que establece las provincias unidas a Luis Bernardo, ¿cierto? Pero luego hay un dato que ha surgido hace unos años, en 2004 lo descubrí, muy importante, también se ocupó de las islas Malvinas la Junta de Mayo, otra cosa que nos quieren engañar, pues, no, se acordaron el 10 de junio de 1820 cuando Martín Rodríguez, pero y antes de todos los años que pasaron de la Revolución de Mayo, el 25 de Mayo se produce lo que nosotros conocemos como el principio de la Revolución de Mayo y el 30 de Mayo Correio Saavedra con el secretario Juan José Paso firman la resolución para el pago de los salarios de la guarnición española que estaba en Malvinas, la guarnición española que estaba en Malvinas permaneció en la misma hasta 1811 y la Junta de Mayo le pagaba los salarios, quiere decir que vemos la continuidad histórica del descubrimiento, la ocupación efectiva por los gobernadores españoles y simultáneamente como la Junta de Mayo y en el futuro las distintas administraciones independientes se fueron ocupando de la sigla, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha mala fe, yo no sé a veces si hay desconocimiento, ignorancia, pero por ejemplo, hace poco se descubrió una carta del general San Martín cuando estaba en Cuyo hablando de la prisión de la sigla de la Malvinas porque los españoles y luego los africanos al principio lo que usaban era cuando había algún individuo molesto que lo querían condenar al ostracismo, ¿no es cierto? Lo mandaban como lo mandaban a Rivadavia allá a Santa Catarina lo mandaban a una isla desierta o medio abandonada a una prisión. Había una prisión a la prisión española que continuó hasta 1820, ¿no es cierto? de las provincias unidas primero del virreinato en las islas Malvinas. Quiere decir que las islas Malvinas están vinculadas administrativamente desde siempre, no como dicen los británicos Martín Rodríguez y después a pocos años nosotros y la recuperamos. Bien, pasamos a la próxima entonces. ¿Esto no? Bueno, esto es lo que yo les quiero mostrar. Esto es lo que más me preocupa en la parte histórica. Estas son las islas Malvinas. Acá hay una base militar más importante del Atlántico Sur y es una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En esa base hay un escuadrón de aviones Tifons, hay 2.500 infantes de madrina, eso es en Montagrable. Pero además en Puerto Riqueta hay una base de misiles y en Montecay hay unos radares de alta intensidad y que controlan todo el sur argentino-chileno. ¿Qué hay de este lado? Nada. Nada. De este lado están las tierras con mayores recursos naturales y explotadas del planeta y con menor densidad de población en todo el mundo. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar nos hicimos. Vamos a estudiar el tema Malvinas, pero vamos a ver por qué la importancia de Malvinas, la importancia de Malvinas no solo del Atlántico Sur y de su riqueza, sino el de nuestra Patagonia en riesgo. Por eso, el mismo general Pinochet subsidiaba a todas las gobernaciones chilenas chilenas del sur que eran económicamente deficitaria, pero para qué la suicidaban para mantener la población. Por eso, nosotros estamos obligados a mantener el régimen de promoción industrial de Ushuaia, que pasó de ser una isla casi desierta a tener una cantidad de habitantes importante, e incluso de promoción de toda la Patagonia para que exista actividad económica y, indudablemente, el que ha viajado por esa zona sabe que es muy difícil la vida. No es la provincia de Buenos Aires. Hay río Gallegos, por ejemplo, a las 3 o 4 de la tarde empieza a soplar el frío, el viento. En Ushuaia, se pasan prácticamente 9 meses de invierno y los días más cortos son 4 días con luz. Está bien, después viene el verano en los que hay 4 días de noche, ¿no es cierto? Pero le estoy explicando que ante esa adversidad, indudablemente, para mantener la población y para incentivar la población, es necesario que el Estado Nacional subsidie la actividad económica para que pueda haber habitantes por una cuestión de seguridad nacional. Y fíjense que notable que es lo mismo que es el británico acá. O sea, los británicos nos hablan de libertad de comercio, pero acá no nos dejan entrar. Ustedes pueden, nosotros firmamos los acuerdos de Madrid, los argentinos pueden ir a Inglaterra y hacer todas las inversiones que quieran, pero acá no pueden entrar. Acá no. ¿Por qué? Pero además lo bueno es que está escrito, lo dicen, o sea, no hay suficacia por una cuestión de seguridad nacional. Pasamos menos profundidad. Quiere decir que el celeste más claro podríamos ir en la plataforma continental, por debajo, ¿no es cierto? Y acá tenemos las Islas Malvinas, que son continentales, y acá tenemos la arco astilidad natural, y termina el que es la cordillera de los Andes, que baja por abajo del mar y aparece en la península Antártica como los Andes Antárticos, los Andes Antárticos, y por acá están la Georgia y la Sanguina del Sur, las sierras subantárticas que también pertenecen a Argentina y son usurpadas por el Reino Unido. Vamos a pasar a la próxima. A ver, pasame, a ver, esto sí, acá sí, merece detenerse. La Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha reconocido a los Estados una plataforma submarina de 200 millas, pero le ha dado la posibilidad a aquellos Estados que demuestren científicamente que tienen una plataforma continental más extensa hacer un reclamo ante una comisión que ha creado la misma convención que es la comisión de límite de la plataforma continental y demostrar científicamente impedir el reconocimiento de una plataforma continental mayor. La Argentina y esto para muchas veces decimos que hacemos las cosas mal algunas veces hacemos las cosas bien y pasaron cinco gobiernos y este estudio continuó se creó a nivel de la el Ministerio de Organización Exteriores el Comité Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y entre 1997 y 2009 hicieron estos estudios fíjense que pasaron cinco gobiernos y incluso la crisis económica y social del 2001 y los trabajos continuaron y el 21 de abril de 2009 presentaron el reclamo que hace unos años no recuerdo si fueron dos años se pidió favorablemente esta comisión los británicos también presentaron un reclamo similar basándose en su pseudo soberanía sobre la isla de Malvinas pero esto no ha sido tenido en cuenta ahora ¿por qué la plataforma continental? por alta potencialidad en cuanto a recursos energéticos minerales y biológicos y algo que no está en las placas que les quiero advertir ustedes me pueden decir si preocupan los británicos pero desde el punto de vista jurídico la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar ha establecido que estos recursos de la plataforma continental pertenecen al Estado costero más allá que estén ocupando o no estos territorios quiere decir que buena parte de estos territorios como lo vamos a ver en los mapas sus siguientes están asurpados por lo británico pero la República Argentina tiene a favor la convención que también la han ratificado el Reino Unido que dice que son usurpadores porque la ley internacional está reconociendo la propiedad del Estado costero y sin embargo ellos son los que lo están desfructuando pasamos a la próxima bueno y este mapa muestra lo que es la Argentina continental acuática y subacuática hasta ahí llega la plataforma continental pero hay un régimen jurídico distinto para las aguas y para el subsuelo uno es la plataforma continental y otro es lo que se llama zona económica exclusiva ahora vamos a ver el próximo mapa y acá esto es un poquito más complicado pero yo lo voy a explicar y van a ver que es fácil esta línea acá marca las 200 millas zona económica exclusiva ¿qué quiere decir? que en teoría esto es agua no subsuelo en teoría todo lo que hay acá los peces los crustáceos o sea todo lo que lo vivo marino digamos es de soberanía del Estado costero todo eso es argentino tiene un subfruto acá está los británicos y acá esta reunión es un millón de kilómetros cuadrados en que los británicos han creado una área marítima protegida ahí no puede entrar nadie porque es para cuidar los pingüinos para cuidar los calamares para que se reproduzcan libremente ¿no es cierto? es realmente pero estamos en el mar no podemos poner un alambrado ¿cómo hacen para que ningún buque ingrese a esa zona? el control militar entonces ¿qué pasa? el barco el helicóptero va constantemente circulando y no permitiendo que nadie ingrese ahora poner un barco en el mar sale millones de libros de terroristas lo conocen la República Argentina que no tiene combustible para su flota de mar ni siquiera para el control de su frontera marítima ¿por qué? porque no tiene combustible para tener los barcos constantemente en el mar esto es un drama que está reconocido hace más de 10 años por la inteligencia británica quedémonos tranquilos en total los argentinos más de 15 o 20 días por año no pueden salir al mar a controlar nada ahora los británicos si hacen un control efectivo ¿y de dónde sale la libra de esta línea para pagar eso? ¿lo paga el contribuyente británico? no porque si no la próxima visión le dicen devuelvan esa sigla que no sirve para nada lo pagan los que compran la licencia de pesca para pescar acá quiere decir que entonces la seudaria marítima protegida se financia con lo que se depreda adentro de esa zona quiere decir que es un coto de pesca del Reino Unido entonces todos estos tienen que venir acá y pagar las licencias de pesca a la autoridad colonial de la sigla mandina obviamente está de va a decir que estamos perdiendo millones de dólares por año con la depredación de los recursos que están haciendo los británicos de toda la zona económica exclusiva de la república argentina porque acá el problema no es el petróleo porque todo el mundo se entusiasma con el petróleo el petróleo existe pero el petróleo es muy caro de extraer se necesita una tecnología muy especial y si no hay una gran rentabilidad se está demostrando si todas las campañas fracasaron fueron abrieron un pozo descubrieron que había que había de los carburos hicieron cálculos hoy día conviene más compras el oro ruso lo tapamos y lo dejamos para dentro de 20 años dentro de 20 años cambia la matriz energética el petróleo se quedó repudriéndose el negocio hoy día solo recuso a un vivo marino la industria que va a creer sigo a un nivel mundial es la industria de la pesca y por eso están los británicos para acá y los británicos no pescan los británicos venden la licencia lo que más pesca son los españoles los coreanos los chinos no le compran al británico los chinos son mucho más inteligentes los chinos se pagan acá en la milla 201 que espere que pase el problema no le paga nadie porque porque nosotros somos propietarios de estos recursos de la milla 200 en la 201 es más libre y hay libertad lo que pasa que ¿por qué le conviene a los que compran licencias pescar acá? porque acá hay un secreto que a veces no se ve del delta del Paraná va ese color marrón va viniendo un salimento que constituye el futuro los fitoplastos que va se va desparramando por toda la costa patagónica y ahí es donde va a desobrar la mayoría de los peces que quiere decir que el recurso crece acá nace acá después va avanzando hacia la muerte ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? para capturarlo en el estado óptimo porque además que va avanzando va creciendo y hay un momento determinado en que es rentable la captura entonces conviene capturarlo por acá y acá ¿quién está? ahí hay una zona de protección de pesca británica que está controlada con aviones está controlada con barcos y el único que puede pescar es el que paga licencias del Reino Unido ustedes pueden venir pueden andar por acá pueden andar otro barco de otras naciones por ahí que la República Argentina lo pesca lo descubre por el radar o por la computadora pero no tiene el avión no tiene el barco para ir a revisarlo usted ingresa acá a esta zona y aparece primero el avión con los misiles que se los muestran pasa rasante y le muestra el tal misil le avisa usted está en zona de soberanía de su majestad británica si no tiene si hemos detectado que no tiene licencia de pesta le pedimos por favor porque en inglés en ese sentido son así que se dirija a la autoridad a la autoridad de puertos tales y pague el cano correspondiente en lo contrario viene el barco y lo va a bordar viene el barco con su cañón que hace o o dispara de la zona de extrusión y se va a robarle a la zona que no está controlada por los británicos ni por los argentinos o va y paga lo que corresponde en licencia de pesta el otro en el mundo o sea para la ley internacional es argentina por eso es que no existe país sin sistema de defensa no existe país sin barcos sin aviones no para ir a la guerra sino para que respeten la soberanía vamos a seguir bueno y esto es yo siempre se los muestro a los chicos en la facultad porque los abogados tenemos la deformación mental de pensar que existe la ley y la ley nos ampara pero eso en el foro interno donde nosotros tenemos los jueces y existe la policía pero en el ámbito internacional no existe en el foro interno no existe la policía entonces el reino unido privilegia a la fuerza sobre el derecho internacional un raro amigo mío que es diplomático de carrera que tuvo más de 10 años en la división malvina me dijo una vez yo he negociado muchas cosas por los británicos por los diplomáticos británicos todos señores cuando los acorralaba o los apoyaba con los derechos argentinos y todo me terminaba diciendo si sabemos nosotros tenemos la fuerza no fui yo así diplomático británico señores diplomáticos británicos cuando se les termina el argumento nosotros tenemos la fuerza entonces esto nos obliga a replantearnos muchas ideas sobre la comunidad internacional sobre el derecho internacional y vemos que son grandes construcciones jurídicas pero si no tenemos como hacerla valer lamentablemente tenemos una soberanía del papel seguimos pasando seguimos pasando si no va el tiempo seguimos seguimos bueno esta es una foto esta es la calle de Barrio de Tache esta es una foto de bueno vos te acordás porque además ahora estamos más parecidos a la que viste ah fuiste hace poco bueno seguimos pasando porque es muy intenso y yo quiero dejar un mensaje bueno acá termino y hago el cierre y bueno yo estoy dispuesto a usted para que pregunte lo que quiere para poder negociar con los británicos tenemos que tener en cuenta cuáles son los cuatro apotemas británicos cuando nosotros vamos a negociar con un adversario o un negocio particular tenemos que conocer cuáles son los deseos cuáles son las inquietudes cuáles son las estrategias que va a utilizar el oponente hasta cuando vamos a alquilar nos va a decir tanto le vamos a decir que somos pobres que no podemos o que tenemos mucha plata para que nos dé entonces después lo vacunamos y no le pagamos la equidad bueno todas esas cosas primero divide y impera dividir a los países latinoamericanos como bien decía el compañero en la época de la independencia política para que todos dependan de Londres y se den las espaldas aunque ustedes no quieran creer en la época de Fernando Río de la Blanca durante la dominación española existía un camino real que iba de Buenos Aires a Caracas en Carreta o sea había comercio entre las distintas regiones americanas a partir de la independencia de las repúblicas latinoamericanas ese comercio fue muriendo y empezaron a vincularse exclusivamente con Londres en vez de comerciar entre sí comerciaban exclusivamente con Londres entonces se perdió la diversificación ¿no es cierto? y cada país se convirtió en monoproductor de aquellos que de acuerdo a lo que decía Adam Smith eran sus ventajas comparativas y entonces empezamos a darnos las espaldas entre nosotros y esto está divide en pena esto es un concepto que acá el compañero lo anunció de alguna manera fundamental habría que reconstruir esa identidad no va a ser fácil o sea está bueno ponerlo como objetivo ¿no es cierto? porque es el único objetivo posible para romper por esta etapa trae y no cante ¿qué quiere decir? a diferencia de los españoles y de los portugueses que querían la bandera esto es dominio de su majestad red de España ellos quieren el tratado de comercio de libre comercio Chile con su bandera Argentina con su bandera Uruguay con su bandera su índole y todo tratado de libre comercio con Gran Bretaña nosotros le vendemos ustedes nos venden sus productos primarios nosotros le vendemos la manufactura que hicimos con sus productos primarios y le prestamos la plata porque eso es lo más importante entonces de esta manera en 200 años todas las repúblicas latinoamericanas se convirtieron en deudores del Reino Unido la famosa deuda externa latinoamericana que nace nace en un tratado de comercio amistad comercio y navegación de 1825 que estaba vigente desde 7 años antes y que los ingreses incumplieron y usurparon la marbella pero lo que yo me llevé una sorpresa una vez leyendo un libro que tengo en la bibliografía del teto mío es que en cosa de 20 años los cristianos lograron que todos los países latinoamericanos que se habían independizado de España firmaran el mismo tratado internacional tal vez pequeñas variantes en el nombre porque a mí lo que me sorprendió es verlo a escala cuando yo venía criticando desde la historia constitucional el tratado de comercio y navegación de amistad de 1815 consideraba que era asimétrico que beneficiaba al Reino Unido lo veía como una cuestión local cuando lo vi a nivel latinoamericano me dio una percepción completamente distinta entonces había un plan continental de reemplazar el dominio español por el dominio británico un dominio más sutil por eso acá dice después dice ejercer el poder sin exhibirlo el poder se ejerce a través del endeudamiento y el endeudamiento se produce porque la ganasa comercial es cada vez más negativa o sea es interesantísimo esto porque esto si no vemos esto no vemos cómo podemos recuperar las siglas o sea si no descubrimos dónde está la astucia de la diplomacia británica no podemos construir una política de estado a efecto de la recuperación porque no de recuperación de las malvinas como decía el compañero es de toda la soberanía y esta es fundamental inducir a nuestros enemigos a hacer que lo que nosotros necesitamos que hagan para que se destruyan solos o sea no destruir que ellos hagan lo que tienen que hacer para que se destruyan solos nosotros tenemos hemos hecho prodigios por ejemplo tenemos Invac una empresa muy importante que produce radares tenemos una serie de entidades magníficas que pese a todos los problemas que hemos tenido la hemos sostenido en el tiempo tenemos la comisión nacional de energía tópica o sea tenemos hemos logrado lo que tenemos que hacer es tratar de defender como acá decía el amigo una actitud de defensa de estas cuestiones en que hemos podido ser líderes fíjense que la Argentina es uno de los pocos países del mundo del mundo que está en condiciones de producir satélites o sea por eso teníamos un vector el cóndor ahora tenemos el tronador o sea tenemos la inteligencia para hacer grandes cosas entonces la idea era la siguiente acá los amigos cuando me pusieron yo quiero ir terminando para que no se haga tan largo porque yo digo bueno legan el libro después yo lo que hago es total no lo estoy vendiendo yo lo que hago es colocar unos aguijones para incentivarlos a pensarlos pero acá hay que tener un criterio de política interna y un de política externa Fegler decía que la política exterior no es más que la proyección de la política interna quiere decir que no puede haber una política exterior coherente si no tiene una política interna coherente entonces yo siempre hablo de China ahora que está tanto de boda el tema de Hong Kong si vamos a llegar a la solución Hong Kong ¿por qué devolvieron los británicos Hong Kong a China? recuerda cuando hace nosotros con el tema del libro que traducimos al chino lo hicimos coincidir la presentación con el 50 aniversario de las relaciones interdiplomáticas entre la República Popular China y la República Argentina 50 años que se cumplieron en el año 2022 cuando la República Argentina estableció relaciones relaciones con China todos los valores de desarrollo económico y aún de desarrollo humano de la República Argentina eran superiores a los de la República Popular China como dice el viejito Mojica que fue presidente de Uruguay Mao era un chanta cuando fueron lo llevaron al chico del Partido Comunista Uruguayo a visitar a Mao Mao le habló de Latinoamérica y todo y ellos se vinieron a la calle y vieron una pobreza terrible y Mao le hablaba como que iba a ser el liberador de Latinoamérica y realmente Uruguay era mucho más próspero que la China de Mao ahora fíjese dónde están los chinos 50 años después disputándole la primacía mundial a los Estados Unidos y fíjense dónde está la Argentina 50 años después en la década de los 70 teníamos un 4% de pobreza no perdón 4% de desobligación niveles de pobreza mucho inferiores ahora prácticamente estamos en pleno empleo y fíjese dónde estamos 50 años después entonces ¿por qué le devolvieron Hong Kong a China? porque China si no iba a ir y lo iba a recuperar por su cuenta ¿por qué no vamos a llegar a un acuerdo nosotros con el Reino Unido para que nos devuelvan Malvinas es la solución Hong Kong si nosotros no somos ningún peligro para el Reino Unido y además queremos ingresar a la OTAN y ahí hay una base de la OTAN entonces ¿cuál es el planteo? el planteo es que primero hay que tener una política interior coherente luego hay que tener un desarrollo económico y un desarrollo humano importante por lo menos recuperar los 50 años que perdimos en la guerra de Balvinas que el compañero nos dejara mentir teníamos un arsenal 5 estrellas el armamento que teníamos era similar al británico el teniente coronel Jones de la guardia Nadeza declaró hace algunos años que incluso comían la comida de los argentinos le robaban la conseguida de los argentinos porque era superior al de ellos y hasta usaban a veces los argentinos porque aunque más rudimentaria estaba más adaptada al tema del clima que el de ellos hoy el ejército argentino tiene menos tropa menos personal que la policía de la provincia de Buenos Aires entonces indudablemente tenemos que trabajar en la reconstrucción me gustó mucho la presentación acá el señor cuando dijo tenemos que tener una actitud defensiva hay mucho para construir pero además no es que partimos de la nada partimos de lo que fuimos fuimos un país muy importante o sea fuimos un país muy importante hasta fuimos un país importante en aquella arcadia de que nos hablan las autoridades actuales desde el punto de vista macroeconómico salvo salvo que teníamos una deuda social enorme y que teníamos que reparar porque no podíamos seguir así tenemos los estudios de de AC cuando habla de la pobreza de la indigencia hay que recordar el general Richeri cuando decía tengo que descartar más del 30% de la clase por tuberculosis por arquitismo por idiotismo éramos uno de los países más ricos del mundo es cierto en el siglo XIX pero con una deuda social terrible que quiere decir que no no es una arcadia volver a aquello ¿no es cierto? pero indudablemente este es necesario si queremos pararnos frente a los británicos y reclamar lo que es nuestro empezar a trabajar y eso lo podemos hacer porque no tenemos o sea en política exterior tenemos la limitación de los otros países no podemos ir a reocupar las Malvinas porque no tenemos la fuerza y aunque tuviéramos la fuerza tendríamos la comunidad internacional en contra hay un montón de variantes ¿no es cierto? no podemos parar el barco chino a veces porque le debemos a China el swap y entonces cuando decomisamos un barco si se pisaba por teléfono y dice bueno devuelvan una planta pero eso nos da la idea de la vulnerabilidad en que estamos entonces ¿qué es lo que se puede? como hormigas desde este ámbito ustedes desde un partido político desde una biblioteca empezar a trabajar a difundir estas cuestiones analizarlas acá si alguien estuvo en el INTI recordar que se hiciera en el INTI tratar de defender todos esos logros que no se destruyen y empezar a caminar como hicieron los chinos a los chinos les llevó 50 años no hay que tener miedo el tema Malvinas yo estoy convencido los británicos están decididos a no devolver la nube o sea si ustedes me preguntaron yo no digo hago un desarrollo las veces que estuvimos cerca siempre los bucotearon siempre a último momento no quisieron devolver los británicos nunca devuelven nada de lo que se roba salvo que se los pongan en una situación como en la India que se les complica la vida y bueno no tienen más alternativas ¿cierto? y cuando pueden tratan de convertirlo en un país independiente quiere decir que la ilusión de recuperar Malvinas con un gobierno determinado le dice acá hay que trabajar como los chinos para los próximos siglos y no ser egoíste pensar en ver el resultado nuestro sino yo que ya tengo cierta edad me propuesto plantar algunos ladrillos y se ando dando vuelta por todo el país conversando con estos temas para ver si puedo sembrar que otros tips otros me continúen y de a poquito vamos plantando los ladrillos hacia un futuro posible y soñar con ese futuro posible en que la Argentina puede pararse al lado del Reino Unido es decir tenemos la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas tenemos el apoyo de la comunidad internacional tenemos gas y tenemos también un barquito igual de ustedes porque todo lo demás o sea hay que tener claro el doble discurso de los britán yo les cuento una anécdota para cerrarlo en el año 2022 paradójicamente la conmemoración más importante de los 40 años de la guerra de Malvinas fue organizado por la embajada britán yo lo publiqué en un montón de lugares no cayó bien pero qué fue dijeron bueno la reconciliación entonces invitaron a los veteranos argentinos y veteranos británicos a una serie de eventos de primero se realizó en la Canceladal Americana de Buenos Aires y fue el jefe del ejército argentino Terriere Coronel no me conocía a Paleo pero todo fue la autorización del presidente del ministro de defensa y de relaciones exteriores porque no se largan solo con los británicos y después recorrieron las distintas bandiciones militares y bailaron y asados y eran los antiguos enemigos eran todos amigos por la reconciliación paz y amor y bonito está bien ahora lo mismo que podía haber ocurrido es que antes aunque sea la embajadora británica hubiera dicho bueno y ahora como la reconciliación vamos a volver a las conversaciones o a las negociaciones sobre la soberanía en el marco de la resolución 2065 como una cuestión de cortesía que después no se cumpliera nada pero ¿qué dijo cuando terminó todo eso el evento? todo magnífico la reconciliación somos todos amigos pero el Reino Unido no va a cambiar su posición con respecto a la soberanía de la soberanía y la mano entonces claro hay mucha gente que se enojó el gobierno porque yo le decía claro la reconciliación era con la ocupación británica de la democracia pero bueno esa es la historia disculpe que le robé tanto tiempo al próximo el próximo el próximo de la democracia de la democracia de la democracia Gracias.